Coleccionista de minifiguras Shadow, Shadow, Shadowbrick Shadowbrick Hola Shadowbricks, bienvenidos a mi canal Yo soy Shadowbrick, el mejor canal de Lego en español En esta ocasión tenemos un sobre proveniente de Noruega Vean ustedes aquí como dice Norway, por ahí si lo alcanzan A ver la cámara Es un sobrecillo Que viene de muy lejos Realmente aunque sea Europa Que siempre cuesta mucho más A veces si está más arriba del país Al envío sale un poquito más caro Pero no importa, lo vale siempre y cuando sea una figura Excepcional, así que vamos a abrirla A ver que es Yo creo que vamos a romperlo Por esta parte de acá Siempre tengan cuidado de romperla solo de un lado Y ver a la luz si no viene alguna capa Porque me ha pasado que Que la hago así y pum Vale, se rompe una capa o algo así O sea, que tengan mucho cuidado Vamos hasta acá, son dos figuras Que se vienen así rodando Wow, amigos Son dos figuronas La primera de ellas es esta figura De la nave B-Wing De Star Wars Vean ustedes Está sensacional Es la última actualización De este piloto De la nave B-Wing Está padrísimo Sobre todo el visor Que tiene aquí como O que tenía porque acaba de volar Ahora se los paso para que vean Vean ustedes Este visor es el que yo les digo Está padrísimo Porque es translúcido Como fosforescente Le decimos Se lo voy a poner aquí Para que puedan apreciarlo Vean ustedes como se ve La figura Sensacional Está muy muy padre Esta minifigura Es del 2013 Está padrísimo La parte de atrás Bueno, no tiene tanto detalle Más que una como mochililla Está padre Y bueno Sí, está muy muy padre La actualización De este piloto De la B-Wing Y también nos llegó Esta figura De magneto De los X-Men Es la segunda figura De magneto Que ha salido Hasta ahora Viene en color morado Y tiene un casco En color rojo Solo que esta vez Me ha llegado así Sin el casco Ya que salía Muy muy barata Salía aproximadamente En 2 euros Así es de que Bueno, a veces Tenemos que conseguir Así las piezas Por separado Y después me daré La labor de buscar Ese casco Pero está muy muy padre Así es de que No olviden suscribirse A mi canal Los saludos Siempre los hago En los videos largos Sobre todo de sets No olviden recordarme En mi Facebook Que es Lego en Español Coleccionistas y Fans Y síganme en Instagram También que es Shadowbrick Lego Ahí pueden recordarme Oye Shadow Salúdame o tal Y los saludaré En el próximo video Así es de que Pónganle manita arriba Y suscríbanse a mi canal Yo soy Shadowbrick Y nos vemos Para la próxima Shadow, Shadow, Shadowbrick Shadowbrick